Laurita, después de una larga caminata, es que surge la persona que tanto procuré, que tanto busqué y que nunca encontraba. Vayan a escribir en te amo, voy a poner amote, amote. Sea la fecha más importante de tu vida y que nunca nadie nos separe, que lo que hace Dios no lo separe no. Sea la fecha más importante de tu vida. Sea la fecha más importante de tu vida. Sea la fecha más importante de tu vida.